Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver pues los flotadores hinchables de piscina, ok, las barcas de piscina, vale, como veis esta es más grande pues que la que hay al lado, vale, tiene más capacidad, ok, vale, en la descripción del vídeo se adjuntará un enlace donde podréis comprarla, vale para ir a la playa o a la piscina, vale, estas están ya un poco usadas y deterioradas del sol, vale, y que veáis que pues hay varias medidas, vale, y pues son unos productos que en la piscina o en la playa se disfrutan mucho, vale, en la época de verano, ok vale, y que veáis pues el desgaste que tienen con el sol, han perdido un poco el color estas ya, vale, pero bueno, se disfrutan igual, los críos lo disfrutan mucho esto, ok y en la descripción del vídeo, como ya os he dicho, se adjuntará un enlace donde podéis comprarlas, vale, tienen unas válvulas que se hinchan fácil, vale y pues nada, vienen más completas si queréis y con otras cosas y otros accesorios, pero en fin, vale, pues gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like y no olvidéis en compartir y suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo, aquí con las hinchables Hidroforce, ok Hidroforce, ahí, fuerza ahí, Hidroforce Aqua Power hasta el próximo vídeo, chicos, gracias